¿Sabía que la Virgen de Guadalupe estuvo en la Batalla de Lepanto? Acompáñenos. Salve María, estimados amigos de los heraldos del Evangelio en México. Sabemos que a finales del siglo XVI, los turcos querían tomar la cristiandad y convertirla al Islam. Por el año de 1537, ellos ocupan las costas de Europa. La situación era dramática. El Papa San Pío V pide auxilio a toda la cristiandad y convoca una cruzada para luchar contra los turcos y una unión de todos los cristianos en torno del Santo Rosario. Se forma la Liga Santa, compuesta por el Reino de España, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. En breve se daría la mayor batalla naval de la historia, participando más de 420 galeras. No se olviden de suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Esta historia que les paso a contar lo registran varios autores, pero sobre todo quienes lo comentan son dos autores franceses, cuyos nombres son Jean Mathiot y Jean-Pierre Roussel, que escribieron un libro de nombre Guadalupe, la Señora del Cielo, y pasan a relatar este hecho. En 1570, Monseñor Alonso de Montúfar, sucesor de Monseñor Juan de Sumárraga, que fue el primer obispo de la diócesis de México, advirtió sobre los peligros que corría la cristiandad. Ahí él mandó hacer una copia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, recién aparecida en México, para el rey de España, Felipe II, quien a su vez la donó a su hermano, don Juan de Austria, que fue el comandante de la flota cristiana en la batalla de Lepanto, en Grecia. Y éste la pasó a Juan Andrea Doria, quien la instaló a bordo de la nave almirante. El 7 de octubre de 1571, la importante armada otomana y la flota cristiana se enfrentaron a lo largo de Lepanto. Don Juan daba la señal de batalla, enarbolando la bandera enviada por el Papa, con la imagen del Cristo crucificado y de la Virgen. Y los generales cristianos dieron la señal a sus soldados de estar en oración, hasta que las flotas enemigas se aproximen. La victoria fue para los cristianos, quienes saludaron a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, como estandarte de la victoria, pues estaba esta imagen en la nave almirante. Es muy emotivo escuchar esta historia y ver cómo, de una manera así especial, la Virgen de Guadalupe quiso estar al lado de sus hijos en ese momento de necesidad. San Pío V atribuyó la victoria a la intervención de la Santísima Virgen. Si la Virgen de Guadalupe, que estuvo en la batalla de Lepanto para salvar a la cristiandad amenazada en esa época, con cuánto cariño y afecto, nos tenemos que dirigir a ella e implorarle por nuestras necesidades, ya sea materiales o espirituales, y confiar en las palabras que le dijo a San Juan Diego, No estoy yo aquí, que soy tu madre. Por lo tanto, pidámosle a la Virgen de Guadalupe que ella nos bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Salve María.